Recibió taller para la contención emocional personal del Ayuntamiento de Ciudad Fernández y público en general. A petición de la instancia de la mujer, impartió esta plática la psicóloga Rosario del Río Tobar del Área de Atención Ciudadana. El taller de contención va dirigido al personal que trabaja con violencia de género, que recibe casos de violencia de género y que también está expuesto a la escucha y a la asesoría de todo este tipo de problemáticas en cuanto a la violencia de género. Es importante trabajar la contención porque después con el tiempo se va generando un desgaste emocional y tienen que saber ellos cómo usar un autocuidado primario en su persona, cómo trabajar este tipo de temas. Sobre todo lo más importante de esto es que el trabajador no se vaya desgastando y luego no llegue a generar esa falta de interés en cuanto al trabajo y en cuanto al tema, que es algo bien importante. El desgaste profesional, sobre todo en este tipo de casos, que no caiga en el síndrome de Bernal, que no caiga en esa fatiga, en ese desinterés por la ayuda, por la escucha. Por eso es importante que constantemente se les esté dando este tipo de talleres de contención emocional porque aparte es un espacio donde ellos van generando como esa escucha, de bueno, si yo lo escucho, es parte de mi profesión, de mi trabajo, pero ¿quién me escucha a mí? La psicóloga mencionó que es la primera vez que solicitan este tipo de charlas y dijo la importancia de tener autocuidado en su persona para trabajar este tipo de temas. ¡Gracias!